Esta noticia yo no la había visto, me estoy enterando ahora. ¿En serio? Sí. ¿Lo de Lucía? Ahora me estoy enterando, yo estoy leyendo y la verdad que me sorprende. Ya la he leído dos veces, por lo menos la presentación de la nota, y me sigo sorprendiendo. ¿Qué le llama la atención? ¿Que se venga desde Santa Fe para adoptar a los perritos? Desde Venado Tuermo. Desde Venado Tuermo. Desde ahí se vino. Sí. Le contamos a la gente, estamos hablando de una chef que vive en Santa Fe. Vio el mensaje en las redes de que se necesitaba adoptar a dos perritos. Estaban en adopción. Estaban en adopción y ya se conmovió. ¿Y se vino de Venado Tuerto para qué? Se vino de Venado Tuerto. ¿Solo a buscar los perros? A Mendoza solamente a buscar los perritos. Ellos son pan triste y gringuito. Hermanos perrunos de apenas seis meses de vida. Estaban buscando familia que los adopte desde hace 120 días, pero nadie se interesaba en ellos. Ellos aparecieron acá, fueron siete hermanitos que abandonaron en una caja. Y bueno, los otros se dieron en adopción felizmente y ellos quedaron muy unidos son. Hasta que ahora, después de varios meses, tres meses de espera, que pudieran viajar, bueno, se los llevan a un hogar feliz, gracias a Dios. Fueron adoptados dos veces y los volvieron a descartar, pero dicen que la tercera es la vencida. Fue entonces cuando Lucía vio este flyer en su Santa Fe natal y no dudó en venir a Mendoza. Viajó desde Venado Tuerto 750 kilómetros. Los conoció y se los lleva con ella. La verdad que a veces no importan los kilómetros. El amor vale más que todos los kilómetros que se puedan hacer. No sé, algo me decía que eran míos. Y bueno, me puse a hablar con Flo. Flo me dijo que era de Luján. Yo en realidad pensé Luján-Buenos Aires. Y después un día pensando dije, pará, ¿será Luján-Buenos Aires? Y cuando hablé me dice, ¿Luján de Cuyo? Y yo fue tipo, bueno, no importa, va a ser 300 kilómetros, 400 más, no van a ser la diferencia. Aparte a veces uno hace esos kilómetros por un perro de raza, yo creo que no importa si es de raza o no, vale la pena. Lucía es chef, tiene 29 años y viajó con su hermana. Es amante de los animales y forman parte de su vida desde que tiene memoria. Asegura que el destino de estos dos cachorros cambiará para siempre. Está dispuesta a brindarles todo el amor que necesitan para crecer. Iba a comprar dos cuchas, pero siempre por una cuestión de, no sé, me pueden y terminan durmiendo conmigo en la cama. Me ganan. Entonces dije, no, voy a comprar dos cuchas al Pepe porque los voy a terminar invitando a dormir conmigo. Así que dije, es una inversión que no vale la pena. En mi casa tienen un patio de fondo como de 30 metros, tengo un par de plantas ahí de cítricos, qué sé yo, pero la verdad que tengo un terreno bien grande y nada, van a tener un montón de lugar para correr. Además tengo del lado de adelante, si le quieren ladar a los autos que pasan por la calle también. Lo que sí, yo viajo a veces al exterior, que por ahí dos semanas siento que no se justifica que ellos viajen en avión por tan poquito tiempo, pero cuando, no, no, me voy de viaje por acá, la idea es que siempre vengan conmigo. Así que esa es la intención. A veces son costumbres que uno tiene, viste, y bueno, nada, ya más de grande era como que, nada, los perros son familia para mí. Sí, ya está por poco sentados en la mesa con nosotros. Las rescatistas de Luján que dieron estos perritos en adopción aseguran que los abandonos de animales han crecido en pandemia y advierten que todavía quedan otros que también merecen familia. Sí, la verdad que son varios, son muchos, y estamos ansiosos por encontrarle un buen hogar, un hogar adecuado, sobre todo, porque ya nos ha pasado muchas veces de dar en adopción y que son devueltos. Son todos cachorros, buenos, muy buenos, deporte mediano, a grande algunos, que necesitan adopción urgente, acá en el PREBAI en total 19, y bueno, y cada vez siguen apareciendo más, tienen atención veterinaria, están todos castrados y vacunados, que eso es muy importante. Todo animal que se entrega en adopción se entrega castrado y vacunado, ningún animal se va sin estar castrado.